En la frontera Sonora-Arizona, el tránsito binacional de migrantes continúa normal, pues los conacionales consideran que en la búsqueda de nuevos horizontes no los detendrán las deportaciones masivas ni un nuevo muro. Al momento no se registra en las ciudades fronterizas de Sonora un incremento extraordinario en el número de repatriaciones desde Estados Unidos. El presidente del patronato de la Casa del Migrante, la Divina Providencia, Manuel de Jesús, Córdoba, expresó que el número de atenciones sigue normal entre 20 y 35 personas diarias. El gobierno de Sonora precisó que tan solo el año pasado se recibieron en Sonora a más de 37.000 mexicanos repatriados, de los cuales 22.000 ingresaron por la frontera de Nogales y 15.000 por San Luis, Río, Colorado. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex.